De la patada de fe Es importante que sumamos tres puntos La verdad que contento, contento por el equipo que sacó los tres puntos Es un resultado que la afición esperaba, esperaba ganar Y es para ellos que siempre están ahí apoyando Creo que sabemos que ellos son así Siempre están alentando y la verdad que mi respeto es para esa barra Sí, nosotros estamos tranquilos, sabemos que tenemos que sumar estos últimos encuentros Porque el siguiente torneo vamos a estar en la misma situación del porcentaje No, creo que nos sigue haciendo falta llegadas El equipo se defiende muy bien, pero creo que nos falta productividad para adelante Pero lo rescatable que tuvimos es una y la metimos No, creo que el primer objetivo era el partido pasado salvarnos Lo cumplimos y ahora seguir sumando para el siguiente torneo No, eso no depende de nosotros, nosotros estamos muy a gusto Muy a gusto con el grupo, con el director, con el cuerpo técnico Eso no nos incumbe a nosotros y ya la directiva dirá qué pasa